Hola chicos, quiero que sepáis que os he hecho mucho de menos y aunque todo este tiempo tengamos que estar en la casa tenéis que hacer un poquito de ejercicio físico porque cuando volvamos al cole no vamos a parar de jugar ya que tenemos que recuperar todo el tiempo perdido así que os mando saludos y muchos besos ¡Suscríbete! 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 ¡Hoy vamos a hacer un poquito de deporte! ¡Mmm! Primero pusamos en petadillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!